Antes que otra cosa, yo quiero decirles que yo soy reportero, quiero decirles que a quien decida llevar a cabo este ejercicio, se va a encontrar con que van a tener una de las ocupaciones más libres, difíciles y complicadas que existen, pero que dejan una gran cantidad de satisfacciones. Antes de, o cuando terminaba, Pepe Gil decía que les iba a dar yo la otra versión. No, no voy a dar otra versión porque el ejercicio periodístico es unívoco. El ejercicio periodístico tiene reglas absolutamente claras y definidas. Y en realidad lo que ocurre es que en su factura, en su día a día, por desgracia tiene y está sujeto a una gran cantidad de distorsiones. Quiero empezar por comentar con ustedes un asunto que le complica mucho entender a los chicos que estudian comunicación y periodismo, y también le complica mucho a los profesionales del periodismo. Cuando le pregunto a los estudiantes de comunicación o a muchos periodistas, cuál es el objetivo del periodismo, la mayor parte de las personas me dice que es publicar la verdad. Y quiero decirles que esta respuesta es absolutamente incompleta. ¿Por qué? Porque abarcar la verdad es muy, muy, muy complicado. Y no solamente eso, existe una visión muy distinta de lo que es la verdad. La verdad no es un absoluto, hay verdades jurídicas, verdades religiosas, hay verdades históricas. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que dedicar los periodistas? Los periodistas nos tenemos que dedicar a hacer lo posible por publicar hechos verificables y comprobables. a hacer lo posible por acercarnos lo más que podamos a los hechos, a tratar de esforzarnos por presentar el panorama más completo y la mayor cantidad de visiones posibles sobre ese hecho que se presentó. Yo les puedo decir que abarcar la realidad no alcanzarían todos los reporteros de todos los medios nacionales y locales para poder reportarlas. Por eso, el ejercicio noticioso y periodístico tiene como característica fundamental jerarquizar. Y nosotros los periodistas, desde el reportero o desde el camarógrafo o desde el fotógrafo, vamos haciendo un proceso de jerarquización. Lo que estamos haciendo todos los días es decidiendo de una forma u otra qué es lo más importante bajo ciertos criterios estrictos. Y fundamentalmente, el de la novedad, la revelación, el descubrimiento, lo que no han visto las personas. A la hora de realizar este ejercicio, podemos llegar a ser muy arbitrarios. ¿Qué es novedoso para nosotros? Por ejemplo, los chilangos que venimos a Morelia, o a Patzingán, o a Coahuayana, o a Taretan, o a Zaguayo. Bueno, nosotros nos podemos encontrar por primera vez con esa realidad, pero para la gente que está aquí informándose, quizá no es novedoso. Pero puede llegar a ser suficientemente relevante y trascendente que esa novedad se pueda extender a nivel nacional en función del impacto y la relevancia de un hecho o un suceso. ¿Qué les puedo decir a propósito del ejercicio periodístico en este sentido? Muchas veces es incompleto. Por ejemplo, Pepe Gil citaba la línea de investigación sobre el tema del narcotráfico en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Pero, bueno, nos sentimos muy orgullosos en Milenio de haber sido nosotros, en un reportaje de Víctor Hugo Michel, quienes dimos a conocer la ruta de la zona de Iguala, Chicago, del opio y la heroína, por parte del Grupo de Guerreros Unidos. ¿Por qué hasta ahora, por ejemplo, la línea de investigación del narcotráfico surge hasta que el grupo de expertos independientes de la SID la pone en la mesa? Porque existieron dentro de medios de información, dentro de redes sociales, una gran cantidad de grupos de presión que intentaron impedir y ocultar esa línea de investigación. Y son, en su mayoría, por desgracia, los que demandan el esclarecimiento de los hechos y la aparición con vida de los 43 chicos de Ayotzinapa. Entonces, lo que les puedo decir es que en este ejercicio nos encontramos ciertamente con panoramas incompletos. Lo que tenemos que hacer es que cada que reportemos una nota, una crónica o un reportaje, que todos los hechos que presentamos sean verificables, verificados. ¿Eso qué es? Es información de calidad. Y les quiero decir en un ejercicio absolutamente autocrítico, que la información que publicamos los medios de información, de comunicación mexicanos, en un 80 o quizá en un 90% es de muy, pero muy, pero muy mala calidad. ¿Por qué? Porque los profesionales de la información no cumplimos, por desgracia, con esos requisitos en los que tenemos que hacer para presentar el qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Y lo más importante, el por qué y el contexto de la información. Es increíble cómo la llegada de la tecnología, en vez de generarnos mejores medios de información, ha ido en detrimiento de la calidad de la información. Pensaríamos que poder editar una página de un periódico en un lapso de una hora con 40 minutos, o poder subir en línea prácticamente en segundos una información a partir de Twitter, nos podría tener mejor informados y por desgracia no es cierto. Los periodistas, muchos periodistas y muy buenos periodistas, no pudieron brincar la brecha tecnológica. Y hoy nos encontramos con periódicos que se imprimen con más erratas de los que se imprimían en los años 80. Problemas de sintaxis, acentuación, ortografía. La calidad ha disminuido porque la velocidad se nos ha impuesto. Y hoy nos encontramos con que, por desgracia, no tenemos la capacidad de ir discriminando correctamente todo ese cúmulo de información que ahora circula por la web. Al final la web se convertirá en un medio integrador en el que conviven audio, video y texto. Hoy por hoy, los chicos de su edad, los millennials, están dejando de ocupar una sola fuente o buscar un solo medio para informarse. Estamos muy, digamos, descubriendo a partir de distintos estudios, que lo que hacen es compartir información. Y se le da rango de verdad o veracidad en función de la cantidad de veces o de las personas que nos lo comparten y no necesariamente por los contenidos. Y entonces, eso hace que sea muy complicado el ejercicio noticioso. Ahora nos dicen que los ciudadanos y que se ha democratizado la información y que prácticamente cada ciudadano que tiene un smartphone es reportero, puede ser periodista. Híjole, yo lo pongo muy, pero muy en duda. Hoy más que nunca hacen falta profesionales de la información que tengan la capacidad de evaluar de manera lo más certera posible esa información que se difunde. Vemos una gran cantidad de versiones que surgen en las redes de información, en las redes sociales, que cunden, se vuelven virales. Y de repente, después de que los profesionales de la información, buscan, revisan, verifican y determinan si es veraz o acertada o errónea cierta información, esa información ya en muchos sectores se convierte en un asunto de verdad. Y entonces, se desconfía del trabajo que hacen los profesionales de la información. Yo creo que sin duda, en muchas medidas, en una gran medida, como decía Pepe Gil, hay zonas de nuestro país en las que sin duda cada vez más es complicado el ejercicio del periodismo. La seguridad de los periodistas se ha visto comprometida. ¿Qué les puedo decir? Creo que el ejercicio periodístico todo está frente a un grave riesgo, porque cada vez tenemos más acendrado el hecho de que cualquier cosa que circula en la red es información y es veraz. No sé si ustedes hayan visto en Facebook, de repente, fotografías de supuestos actos de represión en los que participan fuerzas de seguridad, que resulta que ocurrieron en otros países o en otros momentos. Hoy, más que nunca, el ejercicio noticioso está sometido a una gran presión, porque además, los medios formales de información no hemos logrado tener la velocidad y la capacidad para procesar esa información de manera mucho más rápida y efectiva. Entonces, empezamos a necesitar un nuevo tipo de profesionales de la información, que es la generación que se está formando ahora, que tiene que considerar nuevas formas de allegarse y verificar información. Ustedes y yo cada vez nos informamos más a través de internet. Yo estoy suscrito a cuatro periódicos que me llegan a la casa todos los días, pero prácticamente el 80% de mi tiempo me informo a través de internet y hasta la tele ya la veo en web. ¿Qué necesitamos hacer para poder lograr un ejercicio noticioso, puntual, certero, y que le agregue valor a la información y la comunicación periodística? Y le he dado muchas vueltas y lo único que puedo decir es que es back to the basics, regresar a lo básico. A la hora que estamos nosotros en las redacciones, nos encontramos con este montón de versiones que surgen y que se dan y nos gana el apremio. Tenemos y buscamos competir con otros medios de información, y a veces tenemos la tentación de seguir ese tipo de fuentes y nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que esforzarnos para contenernos y dar esa información hasta que lo tengamos verificado. los chicos que pronto serán reporteros, editores, redactores en los medios de información, estoy seguro que pueden hoy por hoy informarse e informar a través de un teléfono móvil. la redacción de Milenio la manejamos prácticamente a través de chats en WhatsApp. El correo electrónico se vuelve algo lento comparado con esta comunicación instantánea que podemos tener. y entonces yo lo que les quiero decir es que en esta este maremágnum de información hay que asumir una gran responsabilidad. Les decía yo que el 80% de la información o el 90% de la información de todos los medios, de todos, los formales, los informales, los independientes, etcétera, es de mala calidad y lo que tenemos que hacer es que sea de buena calidad porque la información de buena calidad es un bien social. La información de mala calidad, la incompleta, la mal hecha o la malintencionada daña a la sociedad. Hoy vivimos una circunstancia de un profundo encono. Ese no es un alumno de acá, en moto, ¿no? Espero que no, se va a dar un chingazo. Bueno, la información de mala calidad genera un daño social tremendo y por desgracia estamos en ese sentido frente a una presión gigantesca y nos cuesta trabajo todos los días tratar de remontar esa información de mala calidad, de mala calidad, de mala calidad, insisto, por falta de capacidad, por falta de recursos, por falta de formación y también la malintencionada. hoy nos encontramos ante una situación de una profunda discordia en el país, ustedes se dan cuenta de ello. Hoy descubrimos la fuerza y el poder de las redes sociales. perdón, yo tengo 45 años de edad, desde chiquito mis papás me llevaban al Zócalo y nunca en mi vida vi, he visto desde mi vida como niño, como adolescente, como universitario o como profesional, nunca en mi vida he visto un acarreado en el Zócalo, nunca, nunca, pero se dio una campaña en redes sociales que dijo que era cierto y ustedes vieron como el Zócalo el 15 de septiembre estaba a medio llenar o menos que eso, ese es el poder de las redes sociales mezclado sin duda con una actitud de absoluto rechazo, hartazgo, molestia con gobiernos o con un gobierno que no ha cumplido las expectativas de cambio que necesita este país, un gobierno de un partido que lograron sacar generaciones de mexicanos el año 2000 y que hoy por hoy nos receta el caso de corrupción y conflicto de intereses en la Casa Blanca, que nos receta el caso Tlatlaya y los abusos de los militares que nos da una información que se vuelve dudosa por su inacción en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Pero lo que vemos es que a partir de una mentira miles de personas dejaron de ir al Zócalo combinado con un mal gobierno y entonces nos empezamos a mover en terrenos muy pero muy pero muy pantanosos. Hoy por hoy los reporteros que no toman partido somos cada vez menos. Hoy por hoy hay una corriente que dice que los periodistas deben tomar partido. Yo les puedo decir que eso es veneno veneno para el ejercicio noticioso y periodístico veneno. No podemos ser imparciales tenemos un punto de vista pero si nos sometemos y nos sujetamos al hecho básico del periodismo que es confrontar verificar investigar muchas veces nos encontramos con que la realidad de ese momento que encontramos puede a veces distar mucho de lo que nosotros creemos pensamos o suponíamos. Es una parte muy 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 complicada la de tomar distancia a la hora de revisar la información y someternos y sujetarnos a los hechos. es verdaderamente complicado cuando uno descubre que una organización un personaje del que tenía una opinión positiva al final está digamos complicado entreverado entreverado o prácticamente es cómplice de alguna circunstancia poco ética ilegal. Les voy a dar por ejemplo y voy a hacer un infidente ustedes aquí por ejemplo ¿cuántos de ustedes creen que Digna Ochoa la defensora de derechos humanos fue asesinada? ¿uno? ¿quién más? ¿tú crees que fue asesinada? Ella formaba parte de la Organización de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Los propios integrantes de esa organización están convencidos que la investigación que realizó Renato Sález Heredia que dio como resultado que se había suicidado es certera la conocían no se atreven a decirlo públicamente por temor a ser lapidados criticados expulsados de la zona progresista de este país nos enfrentamos a una circunstancia en la que los periodistas los intelectuales las organizaciones de derechos humanos los defensores de derechos humanos están más ocupados por estar en un bando que por hacer lo correcto hay una zona de periodistas de organizaciones civiles que aseguran que México está en peligro y en riesgo y entonces las protestas en contra del gobierno Enrique Peña Nieto son un complot que pretende derribar a esta administración y se enseguecen este país se vuelve muy complicado para el ejercicio periodístico y noticioso porque está partido en dos y ya nadie se quiere ocupar desde su trinchera de los hechos de lo verificable y la verdad se convierte en algo absolutamente cenagoso fangoso distinto sospechamos de todo lo que ocurre de un lado y el otro se dicen mentiras se ocultan hechos y el resultado que tenemos es que vivimos en un país en plena confrontación y no se le ve salida porque a quien pretende con información con reflexión con autocrítica dar una visión que trate de centrar esa realidad inmediatamente descalificado de un lado y del otro eso hace muy complicado hacer información de calidad porque por desgracia nuestras audiencias y nuestros públicos están acostumbrados a comer a consumir información polarizada y solamente aceptan y adoptan la que coincide con lo que piensan o con lo que creen entonces pues para quien quiera ser reportero y periodista en estos tiempos viene una situación muy complicada porque van a tener muchas presiones va a haber presiones de los que digan ustedes crean en la versión del gobierno es la verdadera ahí están los peritajes y van a encontrarse con las que van a decir no todo lo que dice el gobierno es mentira esto es la verdad maniqueísmo polarización y quien haga periodismo en esas circunstancias va a tener que buscar si quiere ser periodista de verdad renunciar a los extremos buscar tomar distancia de los hechos para juzgarlos y presentarlos de la mejor manera y a veces se los digo en serio es tan farragoso cuando publicamos una información que tenemos verificada y entonces lo que dicen es esa información es interesada y fue filtrada por el gobierno esa información lo que pretende es minar a las instituciones mexicanas eso es lo que vivimos todos los días cuando yo comencé en milenio era yo un chicuelo tenía 32 empecé a hacer la información de ciudad y vi como como medio de información fue creciendo y después nos convertimos en una plataforma multimedia y me tocó ver que nos decían periistas panistas pro perredistas pro lópez obradoristas ¿saben por qué? porque publicábamos la información como venía porque el valor más importante es la información y entonces siempre habrá quien la quiera descalificar poniéndole una etiqueta nos encontramos por ejemplo con que no solamente hay una columna de Ricardo Alemán que tiene una tesis interesante en el caso Ayotzinapa ¿por qué dejar de lado la tesis del narcotráfico? no sé si recuerdan ustedes que cuando se planteó la posibilidad de que hubiera un camión con droga se dio desde los primeros días y los primeros momentos del tema Ayotzinapa después de la desaparición la participación de Guerreros Unidos se conoció muy pronto bueno inmediatamente hubo voces que decían quieren criminalizar a los muchachos ¿saben ustedes que había un soldado infiltrado entre los 43 desaparecidos? y que por lo menos existe la presunción de que dentro de los 43 desaparecidos había por lo menos dos que quizá probablemente formaban parte de Guerreros Unidos son versiones lo único verificado sin duda es que un soldado estaba infiltrado entre los 43 que desaparecieron ¿qué ocurrió? pues resulta que como decía Pepe Gil hay co-gobiernos una de las grandes debilidades institucionales en México es que el narcotráfico y el crimen organizado establece controles sobre gobiernos locales y llega a establecer controles hasta sobre gobiernos estatales nada más que resulta que este gobierno era del PRD PT Convergencia hoy Morena y durante casi un año hubo una presión fortísima de grupos sociales progresistas porque esa versión no se tocara ¿por qué? la criminalización ¿o por qué? no investigar a los señores del PRD PT Convergencia hoy Morena la liga Lázaro Mazón el padrino de José Luis Abarca el hombre de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero les voy a pedir un favor como parte de su trabajo de todos los días duden 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 todos los días me dice Carlos Marín tú estás muy seguro de todo cabrón yo soy escéptico de todo y miren que mi jefe ha estado muy estresado el último año con los temas que nos ocupan y que son los más relevantes a últimas fechas una de las cosas que Carlos Marín llegó un día a decirnos a una reunión fue más allá del sentido crítico muy crítico que ha tenido en torno por ejemplo al caso Ayotzinapa fue no se les olvide que son 43 muchachos que no debían haber desaparecido que hay madres sin hijos huérfanas de hijos pero bueno en el debate público Hugo García Michel columnista de Milenio hace un apunte en el que revisa críticamente la actitud de todos esos grupos que celebran sin duda el informe de los expertos de la CIDH sobre Ayotzinapa y establece puntos críticos de revisión a revisar a reflexionar a tratar de verlo con los ojos de la inteligencia y el escepticismo todo todo y entonces sale mi queridísimo Temoris Greco que yo le tengo mucho afecto lo conozco desde que teníamos 16 años nacimos el mismo año tenemos 45 los dos nos conocimos desde la preparatoria y dice hoy Carlos Marín manda y le tocó el turno a Hugo García Michel de denostar a los que pensamos que fue el crimen de Estado el de Ayotzinapa no manches cortés cual tesoro tengo 13 años trabajando con Carlos Marín 5 veces hemos tenido discusiones por los textos que publico el domingo 3 tienen que ver con el tono que he usado con Jorge Castañeda quien en mi opinión es un vende patrias hoy colabora en Milenio Carlos considera que es una gran inteligencia y me decía no debes expresar tus opiniones con tanta grosería no seas grosero puedes decir lo que quieras sin ser grosero esa otra cuando esta señora Lía Limón subsecretaria de Gobernación inventó y cometió la tontería de decir que en México hay 27 mil desaparecidos lo cual es una absoluta mentira saben que significaría que en México hubiera 27 mil desaparecidos que hubiera 10 mil desaparecidos más que los que hubo en la dictadura chilena y entonces yo que desde los 16 años en la época en la que conocí a mi querido Temoris Greco por ejemplo empecé a participar como militante en grupos de derechos humanos como activista yo sí sé que son desapareciones forzadas yo sí sé que es tortura yo sí sé que representa una violación de derechos humanos esta pobre mujer y yo dije pues córranla Carlos Marín me dijo no usas ese tono con una mujer dicen que mi jefe es terriblemente misógino yo creo que a veces se pasa de caballero Azari Bermúdez le tenía consideraciones después de todo lo que se quemó en Conaculta porque es mujer está bien el caso es que resulta que ahora circula en redes sociales que mi director un hombre que tiene los méritos de haber publicado el reportaje del narco y el ejército la brigada blanca el testamento de Azcárraga el autor de esa cabeza maravillosa del come si te vas nos dice que escribir a los columnistas y entonces ya se dice en las redes sociales entonces ya todo el mundo dice Carlos Marín le dice a los columnistas que escribir en milenio duden 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 porque les quiero decir por ejemplo lo que me decían algunos de estos reporteros independientes acerca de el trabajo de Juan Pablo Peserra Costa acerca de la combustión de los cuerpos en el caso Ayotzinapa son mentiras decían es falso y él decía te cae maestro eres experto en termodinámica yo ni idea cabrón la neta y lo único que puedo decir es que yo conozco a Juan Pablo de Serra Costa hace 25 años y el único interés que tiene porque trabaja prácticamente como freelancer en milenio es publicar sus notas cumplir con la cuota que les damos y hacer la mejor información posible él no quiere tirar a Peña Nieto o no quiere llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia ¿quién es el que tiene el interés? duden tomen distancia duden y tomen distancia y aguas aguas con quien les dice esta es la verdad porque como dijo Luis de Larcón la verdad siempre es sospechosa y a los periodistas nos toca hacer lo posible por quitar ese velo de sospecha presentar los hechos chiquitos medianos o grandotes que pudimos verificar y mostrárselos así a la gente ya sea en tele ya sea en radio ya sea en impreso o a través de internet muchas gracias creo que me pasé de los 30 minutos de mi exposición porque la idea era que me tirara ahí un rollo de 30 minutos y después entramos a lo sabroso que son las preguntas y respuestas que yo espero que les hayan provocado lo suficiente como para que nos demos aquí un buen agarrón ¿sale? porque la discusión ahorita voy tranquilo compadre ya te vi porque la discusión el principio dialéctico de confrontar dos ideas dos realidades y dos momentos es lo que nos lleva a obtener un conocimiento y una experiencia así que empezamos con el chico de la gorra pásenle el micro ¿qué tal? buenos días me llamo David y escuchaba mientras hablabas que mencionaste acerca de la imparcialidad en el periodismo que en estos días pues cada quien toma su bandera y se las da de activista casi casi y me hace recordar a el caso de Jorge Ramos con Brian O'Reilly que le dijo tú no eres un periodista tú eres un activista ¿qué pasa con esta situación que Jorge Ramos ha insistido con esta situación de sacar a los ilegales de Estados Unidos y pues ahora se le tacha de activista ¿qué nos puedes decir al respecto? yo les quiero decir que la verdad yo creo que los periodistas tenemos derecho a tener nuestra opinión sin duda tenemos derecho a votar a tener una preferencia sexual a tener una preferencia política a que nos gusten los uchepos o que nos caguen las torundas las torundas las torundas son las otras las torundas a que nos guste la porreadillo y nos puten las enchiladas todos tenemos ese derecho el problema es que hay una línea muy pero muy delgada en el momento en que eres periodista hay una corriente que dice que tienes que involucrarte que tienes que estar cerca que tienes que tomar partido yo creo que no los otros tienen derecho por ejemplo muchos de los que hacen textos muy padres en el periodismo narrativo dicen que no hay que tomar distancia que hay que acercarse y que estar pegados en el mundo hay ejemplos maravillosos de quien logra con maestría acercarse lo suficiente para podernos presentar una gran historia sin que ese vínculo pues digamos comprometa su información en México por desgracia nuestros ejemplos son muy pero muy pero muy poquitos y por desgracia muchos de los que ejercen el periodismo narrativo más bien inventan historias no más que hacer periodismo cuesta mucho trabajo por ejemplo el caso de este chico fotorreportero veracruzano muerto en Narvarte híjole activista o periodista o activista y periodista chin yo creo que la circunstancia de Narvarte es una suerte de circunstancias desafortunadas no me hago tonto no puede ser posible que un gobernador como el gobernador de Veracruz tenga tal cantidad de denuncias y circunstancias en las que hay involucrada violencia contra periodistas pero ¿dónde está la prueba? al final ¿de qué es responsable el gobernador de Veracruz de ejercer un gobierno que abre la posibilidad de que periodistas sean asesinados y amenazados y que activistas también tengan que salir del estado ay cabrón tiene que ser juzgado criticado investigado sí pero y aquí está el pero que no le gusta mucha gente ¿tenemos pruebas de que haya mandado matar a alguien? ¡chingao! no deberíamos tenerlas la procuraduría del estado federal tendría que hacer una investigación mucho más exhaustiva sin duda en lo que tiene que ver con el gobierno de Veracruz o funcionarios de Veracruz en el caso Narvarte sin duda hasta encontrar las pruebas los periodistas tenemos que buscar pruebas ¿dónde está la frontera entre el activismo y el periodismo? ahí sí es muy grande hay una frontera muy 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 grande no es lo mismo ir participar a un mitin y expresar tu opinión a que realices actos de activismo que te alejen de tu profesión y comprometan tu presentación de la información ya no tu visión tú tienes derecho a tener la visión que quieras sino la presentación de tu información porque si tenemos una frontera entre los que opinan y se dedican a opinar y analizar y a los que facturamos la información de factura de acción de factoría sí sí nuestra acción privada puede sin duda poner en duda nuestra acción profesional y por eso tenemos que ser muy cuidadosos yo en el 2006 hice público que voté por Andrés Manuel López Obrador en una columna la semana siguiente yo voté por López Obrador ahí como me ven como dice mi querido Gil que yo vengo con otra visión ahí como me ven a mí me formaron en la preparatoria y me afiliaron al Partido Socialista Unificado de México mis maestros en el Centro de Estudios Socialistas en Odontología 83 en la Universidad Nacional Valentín Campa me dio movimiento obrero Gilberto Rincón Gallardo que ya se murió pero algunos de ustedes me dio deben saber fue candidato presidencial me dio nuevas corrientes del pensamiento de izquierda Pablo Gómez me dio materialismo y su mujer el ex mujer el líder conchero me dio materialismo histórico tenemos una forma de una formación de izquierdas pero bueno a pesar de nuestra formación y a pesar de lo que creemos y de lo que vemos tenemos que someternos a los hechos y yo yo voté por Andrés Manuel López Obrador en 2006 pero también en mi formación asumí que la democracia era la vía para este país y creo en la tolerancia en el sufragio efectivo en el voto libre y secreto en el sistema de partidos como una forma para no agarrarnos a chingadas con ametralladoras para ver quién ocupa la alcaldía de Tanuato Ciro Gómez Leiva me dijo ay a toro pasado dices que votaste por Andrés Manuel López Obrador dije no cabrón los que se lo pasaron promoviéndolo lo que estaban haciendo era campaña política y no estaban haciendo periodismos como tú yo me guardé hasta después de que voté el sentido de mi voto sin duda yo tengo simpatías profundas por la izquierda pero tuve que dejar de militar cuando me volví periodista en mi conciencia no son compatibles la militancia y el activismo con el periodismo porque nos pone en duda pone en duda lo que le presentamos a la gente le dan un cariz entonces hay que tomar distancia porque hice público que había votado por Andrés Manuel López Obrador porque el hecho de que descalificara las elecciones me pareció profundamente antidemocrático porque creo que en este país la cultura de que si pierdo entonces hubo fraude es veneno ay tampoco creo que las elecciones en México sean equitativas pero de que el día que hay una jornada electoral se ha logrado tener un sistema lo suficientemente acabado como para que no haya tacos de voto ratón loco operación tamal en eso sí yo como en su momento como militante político fui testigo de esa evolución y después como periodista fui testigo de esa evolución y ya quieren que me calle pero otra pregunta mira la cifra correcta a un año la sacaron amnistía internacional en Human Rights Watch y plantean alrededor de entre 300 y 160 desapariciones forzadas desaparición forzada de personas señores que no es lo mismo que alguien se haya perdido que esté desaparecido que se haya ido a comprar cigarros que tenga que le dé el shaming y se haya extraviado que tiene ocho hijos y ya no los quiere mantener se cambia de estado y se va a otro lado a hacerle otros ocho hijos a otra pobre ingenua no es lo mismo y el argumento es no si dices que no son desaparecidos todos entonces diluyes y entonces como nos acercamos a la cochina realidad ¿dónde me gustaría trabajar? híjole es muy difícil decirte dónde me gustaría trabajar la verdad es que hay veces que me dan ganas de poner mi propio canal de televisión mi periódico y mi página de internet me gusta mucho trabajar en milenio mucho 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 trabajar en milenio tenemos debates y discusiones todos los días en el consejo editorial a veces ganas y a veces pierdes rudas rudas tengo tres años trabajando con Carlos Marín he aprendido un chingo me chute prácticamente seis años trabajando con Ciro Gómez Leiva y aprendí un chingo les puedo decir que no coincido todos los días y no coincida todos los días con Ciro Gómez Leiva y hay veces que no coincido sin duda con Carlos Marín pero el debate de la información es todos 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 los días híjole que medio de información me gusta además de milenio hay cosas chidas que es el universal pero la neta hay una historia de un profundo irrespeto de parte de la empresa a los periodistas reforma no me gusta ni de pedo ¿por qué? porque ocupan un dato aísla ni pueden construir cualquier historia y hacen campañas y la chingada nunca me gustaría hacer un noticiero en la mañana me cae que no pero me encanta hacer radio es padre la verdad es que si no hiciera esto haría radio me gusta mucho la comunicación política en algún momento si no hiciera periodismo en un medio formal o informal estaría trabajando como consultor porque la comunicación política puede hacer que cambien cosas si no eres manchado y lo que quieres es llevar una barca a la alcaldía de algún lado quisiera un trabajo menos demandante no he sido papá quiero tener hijos me acabo de casar y quisiera poder salir temprano para ver a un bebé pero sé que me la voy a pelar porque Milenio me ocupa desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días no sé a lo mejor en Cuadratín con Paco García Davish por ejemplo estoy seguro que me dejaría trabajar a mi aire y además como está la conquista del territorio nacional hay muchas cosas por hacer no sé la verdad es que yo me siento muy contento en Milenio empecé como editor del sector de ciudad después de ciudad coordiné la edición después fui editor general ahora soy subdirector y me dejan hacer un noticiero tengo que trabajar cabrón con la dicción porque siempre me gana yo era tartamudo de chavito le gana el cerebro la lengua y entonces no hablas bien pero creo que hay muchas cosas todavía por hacer es muy grande muy grande el universo que tenemos que atender o sea yo aquí vine a expresarles mis preocupaciones creo que más que mis certezas y hay muchas cosas por hacer lo único que les digo es verifiquen datos duden un chingo tomen distancia y después de eso presenten al público algo que no pueda ser desmentido ¿una más? preguntas ya me eché el choro mareador hasta que ya me casé o sea felicítenme por lo menos gracias me aguanté 45 años no me voy a casar contigo ya me casé no ah bueno este buenas tardes si mi mujer se entera me mata no no se preocupe tampoco tampoco vengo a pelear con usted para nada al contrario me gustó mucho su punto de vista y pues mi pregunta es en bueno en este sentido como jóvenes veo mucha actividad en las redes sociales con mi familia con mis compañeros hice encuestas sobre opiniones políticas que en una encuesta las personas dicen que pues confían más en la comunicación interpersonal aquí en la universidad que en lo que son los medios de comunicación entonces quiero saber cuál es cuál es su opinión en este sentido de que la gente ahorita digamos se vaya más por lo que dice su amigo por lo que dice su familia aunque no tenga bases o sustentos bueno tienen en una medida mucha razón los medios de información le hemos fallado terriblemente a la sociedad yo aquí vengo a hacer autocrítica y no vengo a decirles la neta chingao si les estoy diciendo que hasta la información que presenta mi medio hay parte que es de mala calidad a huevo que la gente tiene que desconfiar no hemos hecho nuestro trabajo los medios de información tendríamos que tener un proceso autocrítico de discusión interna profunda profunda para darnos cuenta que no hemos cumplido con la misión que tenemos en esta sociedad no hemos asumido que cada nota que hacemos mal le hacemos daño a la sociedad mis amigos los que hacen periodismo de investigación le llaman a la información cotidiana un poco despectivamente diarismo bueno una de las tareas que deberíamos tener los medios de información todos es que esas notas hasta la más chiquita tiene que estar bien hecha nos hemos ganado la desconfianza de la gente porque no hemos hecho bien nuestro trabajo esa es la realidad los medios que volten a ver esa realidad de manera autocrítica van a ser los que van a subsistir la publicidad que es de lo que viven los medios se está canalizando hacia la web no les caga ustedes de repente ver en youtube o en este o en ya ahora también en twitter y en facebook anuncios pues porque porque la gente está ahí y claro que confías más en perenganito porque lo conoces que en unos cabrones que de repente te presentan una cosa y que después resulta falsa claro que sí la gente tiene razón pero pero chin ahí está el pero en esa comunicación interpersonal hay un rango muchísimo mayor de error que lo que hacen los profesionales de la información si de por sí luego nos sale la información chafita imagínate cuando la hace o la difunde o la da quien no sabe los requisitos para que una información sea publicada y tenga cierta validez o veracidad pero nosotros por ejemplo tenemos un experimento que se llama Milenio Data Lab periodismo con bases de datos ustedes han escuchado el tema periodismo de datos ¿no? y también el tema periodismo narrativo bueno en general me parecen dos términos son muy pendejos porque todo el periodismo contiene datos por eso nosotros le pusimos en Milenio periodismo con bases de datos y en todos los textos periodísticos hay una narración a veces buena la mayor parte de las veces malas por eso me gusta más el término que ocupa Luis Guillermo Hernández que dice que es periodismo con técnicas literarias para contar parte de las historias chidas ¿no? no cualquiera tiene talento literario entonces tenemos que abordar en Milenio Data Lab a esos consumidores que lo que hacen es compartir información y entonces estamos cambiando formatos ahora metemos videos de un minuto treinta segundos un minuto cuarenta segundos que se pueden compartir en el smartphone textos de no más de dos mil quinientos caracteres visualizaciones interactivas ¿para qué? para que nos consuman ustedes para que digan esta información esta información está chingona la voy a compartir nosotros inauguramos Milenio Data Lab que es un equipo que combina a tres periodistas y a tres tecnólogos un economista que es analista de datos un programador y un diseñador y arrancamos con una visualización el día de las elecciones no sé si la vieron la visualización que teníamos en Milenio alguien le clicó tú sí la viste más o menos estaba chingona la neta porque tú le podías clicar en un distrito te salía candidato cómo iban los votos todo con base en el prep saben en dos días que subió abierto el prep el volumen de tráfico que logramos el doble que toda la página de Milenio.com ¿por qué? porque hicimos un buen trabajo presentamos un formato e información que era perfectamente digerible y compartible para los chavos como ustedes que agarran abren su teléfono y dicen a ver qué pedo hubo entonces eso es lo que creo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que aspirar precisamente a generar contenidos que sean compartibles que den suficiente certeza claridad información facilidad de lectura y comprensión para que tú ahí que estás chateando digas está chingona esta nota la subas a tu face la mandes a twitter y empiecen a compartirla es creo parte de lo que tenemos que hacer pero eso convive sin duda con los mecanismos tradicionales o clásicos de investigación y de reporteo otra pregunta aunque sea personal ándale yo sé que hay una visión muy crítica por respecto a milenio pregunten cosas íntimas ya hablé de marina y de ciro bueno pues igual yo puedo preguntar otra cosa este como promuevo la búsqueda de información digamos objetiva en personas que tal vez no están ejerciendo el periodismo tal vez mi familia mis amigos mis papás mis hermanos no sé bueno eso tiene que ver con cómo compartimos y implica un gran esfuerzo de síntesis porque en realidad a la hora que tú compartes das una valoración esto está chingón cheque en este dato no o vean las mamadas de Peña Nieto o no mames güey no me la creo este cabrón se chingó tanta lana eso pasa por tu juicio como periodista como como dice Marín si no tiene hoyos no es salvavidas cuando tú lees un texto y te genera duda la información ya como que mejor no lo comparto no pero cuando ves un texto redondo que te dice qué quién cómo cuándo dónde y por qué y te lo contextualiza pues compártelo y entonces lo que vas a hacer es que toda esa gente con la que compartes la vas a acostumbrar a consumir información de buena calidad y cuando encuentres un texto que es una reverenda y vil mamada también compártelo y dilo chequen esta remamada y eso cuánto chequen esta remamada cuatro palabras y una admiración no y entonces tú a la gente con la que compartes información le vas a compartir qué consideras que tiene calidad y qué consideras que no tiene calidad tenemos como usuarios de información y como partícipes de las comunidades en las redes sociales que darle una valoración a lo que compartimos yo creo que eso sería la mejor forma valorar lo que compartimos y lo podemos hacer en cuatro palabras y un signo de admiración se la bañó dirían los norteños no pasado de reata dirían los coahuilenses esto está con madre yo traigo muy en los regios porque mi empresa nació en Monterrey eso es lo que tenemos que hacer usemos ojo crítico dudemos seamos escépticos y cuando tengamos una opinión compartamos esa información con nuestra opinión y así vamos a ir construyendo digamos vamos a ir curando y le vamos a decir a los demás que consideran que está bien y que está mal en términos informativos otra pregunta usted además está en risa y risa hagan una pregunta última bueno a ver ahí les voy hace casi tres años yo pesaba ciento setenta kilos era más que los ciento cincuenta kilos de rock and roll de Vitorino hice un esfuerzo me hice una primera operación me puse una banda gástrica que si alguien conoce a alguna persona con un gran sobrepeso no se la recomienden la banda gástrica se me insertó en el esófago y el estómago y entonces me tuve que quitar la banda gástrica y me hice un mini bypass gástrico y de noviembre de diciembre para acá he bajado como cuarenta y cuatro kilos y se siente a toda madre la verdad entonces este no hombre y si encuentran mis videocolumnas en Radio 3 es chobi chobi cañón me podían dibujar así y ya no pero bueno tiene que ver también con que muchas veces olvidas tu vida personal por ese trabajo porque la neta por más dudas y por a veces por veces que me cague la madre es fascinante fascinante yo tenía 20 años cuando decidí comenzar a hacer periodismo no me arrepiento es la cosa que he hecho con más pasión en toda mi vida te decepcionas te entristeces te encabronas te emocionas te indignas puedes tener grandes alegrías puedes decirme chingue a todos con esta nota puedes escupirla al fodero en frente y decirle te pasaste de madre eso no se hace es lo padre de este negocio porque además todos los días tienes la oportunidad de hacerlo y ahora con el movimiento que tiene y la velocidad que tienen los medios electrónicos incluidas sin duda la web a veces puedes hacer armar un desmadre cada hora cada 5 horas cada 4 horas ha habido jornadas así en los que de repente pum sale un video se vuelve viral es un desmadre tú tienes que checarlo lo tienes que checar y de repente pum sale otra información y después pum sale otro tweet y entonces estás el día en chinga y no paras es poca madre puede ser agotador sin duda pero es poca madre de veras quien realmente tenga la emoción para hacer periodismo entrele es poca madre puede ocurrir que olviden en mucho su vida personal pasa se pierden novias maridas maridos amigos pero vale mucho la pena gracias aplausos CC por Antarctica Films Argentina